Muy buenas noches. Acusaciones de corrupción en la política gallega. El PSOE y el Partido Popular se señalan mutuamente por haber desviado fondos públicos para financiar campañas electorales y viajes de partido. El ambiente de crisis, tanto política como económica, así como probablemente la proximidad de las elecciones municipales, crispa estos días el ritmo de la actualidad que esta noche queremos radiografiar en Vía V. Es martes 1 de junio. Bienvenidos a la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. La utilización de fondos públicos para pagar campañas electorales era uno de los argumentos del programa de esta noche, que se encuentra con todos ustedes horas después de que la Unión Europea confirmara que la brutal cifra de desempleo de España ha arrastrado a toda la eurozona a un umbral de desempleo récord. La crisis, como ven, sigue encharcando toda la actualidad. Esta noche en Vía V queremos poner sobre la mesa un asunto de fondo que tiene que ver con lo costoso que resulta a la administración que entre todos nos hemos dado. ¿Sobran ayuntamientos en Galicia? A esta pregunta trataremos de responder en la segunda parte de este programa. Si quieren empezar a enriquecernos con sus opiniones, pueden hacerlo a través de tres vías. Disponen de una línea de SMS, pueden enviar sus mensajes al 25522, pero también pueden dejar constancia de sus reflexiones en nuestra dirección de correo electrónico viav.vtelevision.es y también disponen de nuestro perfil de Facebook para opinar sobre todos los asuntos que forman parte del menú del programa de esta noche. Para desentrañar las claves del día, nos acompañan en el plató de Vía V, Paula Prado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo San Pedro, buenas noches. ¿Cómo vamos? José Luis Barreiro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se están utilizando fondos públicos para financiar a los partidos gallegos? Pues la verdad es que si hacemos caso de las acusaciones que se han cruzado en las últimas horas el Partido Popular y el Partido Socialista, sí. La financiación de los partidos políticos es un asunto que está generando multitud de titulares. ¿Quién rebasa los límites de la ética y quién no? Esta semana el primero catacó fue el Partido Popular, acusando al exconselleiro Ricardo Varela y al secretario de Organización del PSOE, Pablo García, de desviar más de 640.000 euros para gastos propios del Partido Socialista. Falamos do cazador cazado, Pablo García pillado. El propio García primero negó rotundamente los hechos, después anunció medidas legales y dos minutos más tarde a recordar el juicio que se desarrolla en Gondomar. Ose mismo un exconselleiro del Partido Popular de Gondomar confesó diante de un juiz que cuando era concelleiro cobrou 540.000 euros para financiar a campaña del Partido Popular del señor Lousan. ¿Quién da más? Por el medio el tercer partido en discordia. Un venegá que ve los toros desde la barrera pero que aprovecha para revolver en la herida de sus dos rivales. Se otros, ya digo, queren enzunfarse, pues en debates personalistas para non falar do principal, quizáis porque niso coinciden, é o seu problema, desde logo non é o nos. Cruces dialécticos, muchos reproches, querellas, tribunales y una refriega que desprestigia a la política y que podría alargarse bastante en el tiempo. Bien, José Luis, ¿hay problemas con la financiación de los partidos? Sempre soubo, e non vai ser este o momento en que non nos ase. Todo mundo sabe unha cousa, polo menos, e é que os partidos gatan moitísimo máis dinero do que reciben do Estado e que os sistemas de recaudación non funcionan. E, portanto, unha parte importante do gasto vendado mediante modelos de donacións anónimas que teñen moi pouca claridade e que, portanto, son difíciles de seguir en canto a posibilidad de demostrar a súa limpeza. En todas as etapas, os partidos teñen importantes problemas con isto. Ahora podíamos empezar por Flick y Flock, aquel de Felipe González na transición, pero podíamos recordar os casos Filesa e Malesa, e podíamos recordar, pois, ahora o caso Gürtel, e podíamos recordar, efectivamente, o que está sucedendo en Gondomar. Os partidos teñen, parece que están dando a evidencia de que isto se xoga así. O que pasa é que eu creo que non ganamos nada neste debate constante que é, collendo os pequenos asuntos, votando a cara os outros, en vez de coller os grandes a preguntarnos como se podría parar este tema. E, portanto, eu creo que é un debate que, como decía Aymerich en Zoufar, non construe, non evita para nada que as cousas siguen pasando, o ciudadano pode ter conciencia e seguridade de que efectivamente estamos ante un problema que é a fonte principal de corrupción que existe en este momento na política española. A idea de financiar os partidos por cañerir nas que se pega moita pasta. Paula, por que o Partido Popular decide estes días, Aymerich en concreto, abrir esta caja? Bueno, vamos a ver, eu estou de acordo con José Isbarreiro en que efectivamente pode non favorecer nada a la política destapar este tipo de cuestiones, pero eu non creo que fosse mellor non hacerlo, é dicir, acaso, seria mellor non destapar este tipo, non descubrir este tipo de comportamientos en los que a persona implicada saliese e impune. Lo que está claro é que, bueno, hai indicios de que se ha tocado a caja pública, se ha tocado o dinero de todos os gallegos e de todas as gallegas, e o que o Partido Popular exige é unha explicación. Hablaba Barreiro de los casos Filesa e Gürtel, efectivamente, Filesa foi un caso que os tribunales juzgaron como un caso de financiación ilegal do Partido Socialista. En el caso de Gürtel, la cosa é distinta. De momento non se ha demostrado que haya habido financiación ilegal do Partido Popular, sino máis bien que hubo persoas afines ao Partido Popular ou cercanas ao Partido Popular que se han aprovechado de esa cercanía ou de esas amistades que podían tener en altos cargos do Partido Popular para enriquecerse personalmente. Bueno, eu creo que hai acusaciones que poden estar fundadas e se están fundadas, pues, tínen.